Para poder Scrape un sitio web real, hay que instalar unos cuantos paquetes y realizar unas cuantas configuraciones. Primero deben de instalar Beautiful Soup, Requests, LXML y Pandas. Después deben explorar el código HTML del sitio web, para ver qué tag es la que quieren Scrape. Y después de hacer esto, deben de usar el código que voy a dejar en la descripción del video. Si le gustó este video y... ¡Gracias! 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 Gracias.